¿Cómo se sabe? Estamos en un medio de una crisis de salud pública. El coronavirus es una amenaza grande contra el bienestar de nuestros residentes aquí en el condado de Kent. Soy Ednoris Torres, su director ejecutivo del Centro Hispano del OXT de Michigan. Quiero compartir con ustedes un paso o unos pasos básicos que ustedes pueden hacer para mantenerse ustedes y su familia saludables durante este periodo. Primero, quédense en su casa. Si no necesitan dejar de su casa, quédense allí. Segundo, solamente dejen de estar en su casa por los periodos máximos necesarios. Si tienen que ir a comprar comida o si necesitan ir a la farmacia, pueden salir para eso. Traten de irse al supermercado solamente una vez a la semana. Cuando salen y cuando regresen, lávense muy bien las manos con jabón y con agua. Hagan limpieza a los superficies de su casa con pomos como Lysol o con Clorox. Si no tienen esas cosas en su casa, busquen jabón, agua y lávenlos así. Nunca toquen a su cara, su boca, su nariz o sus ojos cuando se puede. Finalmente, si usted se enferma, manténgase a la distancia de las otras personas en su casa. Llamen a los médicos inmediatamente. El coronavirus es un virus muy contagioso y personas viejas o personas con problemas de salud pueden ser enfermadas muy gravamente y tendrán muchas complicaciones. Lo mejor que pueden hacer para ustedes y para sus hijos es quedarse lejos de las personas ancianas o personas que ya tienen problemas de salud, como diabetes, problemas de corazón o asma. Juntos, vamos a vencer a este virus. Si todos hacemos lo que nosotros podemos hacer.